Un dolor Tristeza y soledad De excepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor en el alma Con el puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Un dolor Un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Un dolor en el alma Un puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor Un dolor Un dolor, un dolor Un dolor Un dolor, un dolor 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 Gracias.